¿Qué está pasando con Combat Master?, ¿Qué pasó con la actualización?, son las preguntas que nos hacemos todos los que estamos interesados en este juego, con el gameplay de esta semana muchos nos emocionamos y tal vez nos ilusionamos que la actualización estaría cerca, pero no pasa nada todo volvió a calmarse, y lo que enoja es que no dan una fecha estimada tan siquiera, y esto va aburriendo a la, comunidad, en mi caso volví a jugar Combat Master, con los rumores de la actualización, pero ya volví a desanimar porque, para ser realistas el juego en estos momentos no engancha ya que no hay eventos, ni rangos no hay nada nuevo, esto es un juego muy misterioso, ni siquiera las noticias son oficiales por parte de la empresa Alfa Bravo, todo son filtraciones y especulaciones, un resumen de lo que se especula sería que la actualización saldrá muy pronto, con todos los cambios que ya todos salvemos pero porque no dan fechas, presuntamente es un estudio pequeño de 4 personas y 3 de esos son de Ucrania y ya saben como, está la sitúa de caliente por allá, entonces lo que comentan es que no quieren dar fechas para de pronto quedar mal después, pero en mi parecer fuera mejor que dieran tan solo un tiempo estimado en el que podría salir, así la gente tendría mas expectativas y confianza tanto en el juego como en su futuro, ahora hablando un poco sobre el juego, si la actualización trae todo lo que se comenta, como hormero, prestigios por supuesto rangos y el battle royale será un juegaso, este youtuber m2games, que filtro gameplay a principios de semana comenta que el juego está mucho mas purido ahora, porque el video que el mostro es viejo y nos podemos dar cuenta con las similitudes con esta imagen es de hace días, entonces solo queda esperar ya si espero lo mucho creo que falta lo poco, y esperemos no acaben con nuestras expectativas y nos desilusionen.